¿Qué es lo que te produce? Sé que tú piensas en mí, como yo pienso en ti No tengas miedo mami, yo no sé hacer sufrir ¿Qué has hecho pa' que esté así? Cuando te vi me envolví Me haces sentir que te tengo, aunque esté lejos de aquí Soy tu Romeo Santo, por mí sientes una excepción No voy a ser malo ni hacerte daño Si te castigo será compasión No me importa que diga la gente Tú y yo sabemos que tú es diferente Contigo tengo superpoderes Sigue pisándole, no le prendes A veces quisiera huir, pa' tú la poder dormir O a planear un secuestro, pa' que no te vuelva a ir Pa' que no te vuelva a ir y solito me dejes Lo que digan de mí, a tu interior no le prendes miedo Porque soy un DJ y yo en tanto respeto Me hacen porque es como soy, porque tú a mí me quieren Soy tu Romeo Santo, por mí siento una obsesión Sé que tú piensas en mí, como yo pienso en ti No tengas miedo, mami Yo no sé hacer sufrir ¿Qué has hecho pa' que te hacía? Cuando te vi me envolví Me haces sentir que te tengo Aunque esté lejos de aquí 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 ¡Gayler te produce! ¡Gayler te produce! ¡Gayler te produce! ¡Gayler te produce! ¡Gayler te produce!